Seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó, Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó. Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque no deje, yo sigo a Cristo. Aunque no deje, yo sigo a Cristo. Aunque no deje, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.